Sin descanso alguno, el candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, visitó la capital cuahuilense, además de los ejidos de San Juan de la Vaquería, Langostura y el municipio de Matamoros este fin de semana. En su paso por la región sureste del estado, el candidato se reunió en Saltillo con maestros, a quienes aseguró apoyaría para mejorar sus condiciones laborales y de seguridad social. Una forma de reforzar este compromiso fue mencionarles que están representados por siete diputadas y diputados que son maestros. Por su parte, ejidatarios de San Juan de la Vaquería expresaron al candidato las carencias de agua potable, drenaje, pavimento y servicios médicos, en donde esperan ser favorecidos por el Tigre Mejía, a quienes le confiaron su apoyo. Misma petición que recibió por parte de habitantes de Derramadero, a quienes les garantizó que una vez siendo gobernador, defendería el derecho del agua, las tierras y brindaría más apoyos para el campo. En el municipio de General Cepeda, Mejía Verdeja encabezó la inauguración de las oficinas del Partido del Trabajo en General Cepeda, en compañía de Arturo Gómez, Francisco Caitán y Alejandro Campos, quienes contienden por los distritos 12, 15 y 16. Finalizando este domingo, en el municipio de Matamoros, se reunió con simpatizantes del PT, además de pobladores, quienes también le manifestaron inconformidades que esperan pueda atender y resolver. Informó para el AC13, Montserrat Rodarte.